Más de 100 ex empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López presentaron una acción de tutela contra la S con el fin de que les cancelen los ocho meses que les adeudan. Las tutelas fueron radicadas en el Palacio de Justicia de Valledupar la semana pasada y en un periodo de 15 días el juzgado deberá responder dicha petición. Una de las demandantes es Gina Daza, quien trabajó durante varios años en la parte administrativa de la entidad como auditora de cuentas médicas. A ella no le renovaron el contrato laboral y fue despedida en el mes de abril del presente año, a los pocos días que asumió la gerencia Jaqueline Hernández. A Daza le adeudan más de 13 millones de pesos. Es de anotar que actualmente varios empleados del hospital estuvieron en cese de actividades y huelga de hambre por la misma problemática. Por lo que la Procuraduría exigió a la gobernación del Cesar cancelar los 26.686 millones de pesos que les adeudan al centro asistencial, para luego de una mesa de trabajo concertaron cancelar 3.000 millones de pesos, cifra que solo alcanzó a pagar dos meses de sueldo al personal asistencial, pero el administrativo aún sigue esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!